Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Esta es la Historia con Víctor Lagunas. El día de hoy estoy con un periodista que respeto muchísimo. Hemos trabajado juntos, hemos hecho colaboraciones. Lo respeto por su historial y es un hombre que, pues, le ha tocado vivir en carne propia los peligros de ser un periodista en Estados Unidos y en México. Bienvenido, Luis Chaparro. Muchas gracias. Qué gusto estar acá. Pues, bienvenido otra vez. A ver si nos tocó hacer el podcast. Otra vez nos tocó hacer notas juntos. Cubrimos el tema fronterizo. Me tocó ayudarte para que la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana te diera el famoso ride along o que te subieras una patrulla. Te tocaron cubrir de dos a tres homicidios. Sí, sí, sí. La verdad nos tocó... Pues sí, nos tocó movido. Nos tocó movido esos dos días. La Secretaría se portó muy bien, la Secretaría se portó muy bien. Nos mostraron las instalaciones del C2, ajá. Y el dron y todas estas cosas que sí está impresionante cómo operan. Y me acuerdo que en uno de los homicidios luego, luego se agarraron a uno de los culpables. Me tocó ver, no por estarle haciendo falsa promoción, pero sí me tocó ver cómo están chambeando duro. Qué bueno que dijiste eso al aire porque hay mucha corrupción en la policía, pero también hay muchas cosas buenas de personas que sí se la rifan, que todos los días se están esforzando para regresar con su familia. Porque, oye, te voy a dar un dato. En el 2023 mataron cada 15 días a un policía en Baja California. Sí, o sea, creo que ahorita Celaya es el número uno, Celaya para asesinos de policías. Pero después está Tijuana y está duro. Yo creo que es algo que el secretario también lo puso muy claro. ¿Sabes qué es lo que se me hizo, que me funcionó mucho para la entrevista? Es que el secretario no le dio la vuelta al problema. O sea, él dijo, mira, hay elementos que ellos por su propia cuenta deciden colaborar o entrometerse con el crimen organizado, pero no es algo que estemos ordenando desde la corporación, etcétera, etcétera. Entonces, no, no le sacó la vuelta y la neta lo atoró bien. Pero pues sigue, ahorita siguen echándose a la policía, ¿no? Pues las personas que te den a ti son más estadounidenses. Quiero dejar claro, sí en Tijuana, en Baja California, puede haber 7, 8, 9, 10, hasta 15 ejecutados diarios, pero les puedo asegurar que el 90%, el 80% es personas que están involucradas en el crimen organizado. También no va a ser promoción a que la gente no venga a mi estado por alertas de Estados Unidos. Es muy difícil que llegue aquí, en específico Baja California, una persona y empiece a rafaguear como se ha visto en Estados Unidos. Todos los países tienen problemas. Pero yo pienso que es algo que sí se tiene que dejar claro. O sea, tú que has estado desde las mejores zonas de Tijuana hasta las más pobres, cubriendo la nota, ¿cuándo te han, hey, túmbate? No, 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 eso no pasa. De hecho, yo pienso que sería muy difícil que algo así, que algo así pasara. Hay lugares, hay ciudades en Estados Unidos que la verdad se sienten más peligrosas de caminar. Incluso hay algunos barrios aquí en Chicago, aquí mismo en San Diego, donde no te sientes tan seguro. Sí, donde hasta aquí te voy a decir, hasta en Estados Unidos si traigo este horólogo, pues lo voy a guardar. Sí, o simplemente también la crisis de opioides. Tienen la gente bien loquita en el otro lado y es gente que sí se pone agresiva, es gente que sí está buscando agarrar una lana para seguir usando y etcétera, etcétera. Y que ellos sí no tienen una cosa. Yo creo que México, lugares como Tijuana, que sí tienen presencia de crimen organizado, que es innegable que se diera un crimen organizado. Pero es un crimen organizado que, de nuevo, sabe qué está haciendo, sabe con quién está haciendo, ¿sabes? Y entonces no está como loquito tumbando o matando a quien sea para agarrar una lana o que le vale madre quién eres, ¿sabes? Es distinto. Para el público que nos está escuchando, porque vamos a hacer todo esto en colaboración juntos, aquí en Tijuana en específico o en Baja California están diferentes carteles. El primero, el de antaño, es el cartel Arellano Félix, hoy conoció como el CAF. Yo no tengo conocimiento que todavía exista alguien de la rama familiar de la familia Arellano, pero como que se ha quedado el nombre, ¿no? Ahí están los diferentes capos que podemos buscar en Google que pertenecen a esa celda delictiva. Está el cartel de Sinaloa, que se divide en dos. Está el cartel de Los Chapitos y el cartel del Mayo Zambada. También está aquí en Tijuana el cartel de Tijuana, que está con el de Mayo Zambada, que es el de la Aquiles y la Rana. Y está también el cartel Jalisco Nueva Generación, un personaje que le dicen El Pedrito. Entonces eso es lo que hace tan difícil la situación de la guerra que hay aquí. O sea, antes se peleaban las ciudades. Antes, después se pelearon los distritos. Hoy se pelean las esquinas. Y eso es algo difícil. Difícilmente el gobierno va a poder con esa problemática porque no hay los suficientes manpower o elementos de la policía municipal, estatal o federal para cubrir cada esquina. Sí, no, no, no. Y además, aunque los tuvieras, nada más te estarías peleando todo el tiempo. Estarías de nuevo creando una guerra. Vimos lo que pasó en Ciudad Juárez en 2008, 2009, 2010, que se consideraba la ciudad más violenta en el mundo. Y fue eso. Fue que las policías empezaron a traer más policías, más armas, más peleas. Pero no era una manera de pacificar la ciudad. ¿Ese fue el tiempo que estaba jugando Isabla? Ese era el tiempo. La Isabla creo que llegó en 2010, pero lo más duro empezó en 2008, 2009. Ok, ok, ok. Aquí estuvo también Julián Isabla. Muchas personas lo respetan. Yo te lo respeto, pero yo pienso que si regresara a Tijuana no puede hacer nada de lo que hizo antes porque antes, como gobierno, aquí se estaba el arraigo. Tú llegabas, a ver, Juan Pérez, se me hace que anda en la maña. Vénganse para acá y seis meses para México. Y a fuerza que bajabas o se llevaba 100, 200 cabrones, llegaban los aviones, se los llegaban a México. Pues claro que de esos 100, 70, 100 andaban metidos porque muchos hubo errores que no andaban metidos y bajaba la inseguridad. Otra cosa, no existían los teléfonos. Llegaban la policía, el gobierno, reventaba casas sin órdenes de aprehensión. Nadie sabía, no existía el internet. Antes existía un sistema penal muy diferente. Entonces, por eso, hoy es más difícil combatir el crimen organizado porque la verdad la ley está hecha para proteger al criminal. Es que es difícil, es un balance complicado cuando tienes países con altos niveles de corrupción. Porque, o sea, yo una de las críticas más fuertes siempre le hice a la Isaola fue el tema de derechos humanos. Sí, claro, son criminales, se merecen unos chingadasos, se merecen que no se van a merecer el respeto. Pero al final de cuentas, para eso están las leyes, se supone que para eso están las leyes. Es el mismo caso que pasa en Salvador, la manubra de Bukele, donde dices, pues sí agarras a 80% de los criminales, pero en esos 80% van 20 inocentes. La pregunta siempre es, ¿el fin justifica los medios? Es que eso ya es un... Yo siempre he dicho que existe la legalidad y la moralidad. Exacto. En países tercermundistas como México, Salvador, si quieren cambiar las cosas, you have to look the other way. Tienes que ir a otro lugar. Y eso es hablar, y eso lo digo como yo, Víctor Lagunas. No me lo malinterpreten porque para voltear al otro lado es ser ilegal. Sí. Hacer las cosas chuecas. Pero no van a cambiar las cosas cuando no existen leyes severas, como en Estados Unidos. Allá andas con un arma, ¿cuántos años de cárcel son? Pues de pe... O sea, si la traes ilegal, sí te avientas 20. O sea, aquí no. Aquí traes una... Aquí traes una 380, sales en 48 horas. Traes una 9 milímetros, te amparas, sales en 3 días. O los... He visto gente que con cuernos de chivo han salido. Entonces, eso es difícil. Por la corrupción. O sea, de nuevo, las carpetas están mal armadas y ya sabe la gente que si tienes ahí a alguien en el ministerio que te arme mal la carpeta, que le ponga un error, que le ponga un lugar donde realmente no... Así te agarraron a las 2 de la tarde, ellos ponen que te agarraron a las 4. Fue un error de la car... Eso tumba el caso y vas para afuera. Y es una puerta giratoria. Entonces, estás entrando y saliendo todo el tiempo. Te agarran, vas para afuera otra vez. ¿Cómo se llaman? Procesos viciados o ya en casos más cañones que el protocolo de Istambul, que por eso han salido bastantes, bastantes criminales. Han salido feminicidas, cabrón. Seriales que han matado decenas de mujeres en Ciudad Juárez. Y para dejar ese tema de la ley, esos unos días vi una noticia de un juez que liberó a un violador de una menor de edad que porque, aunque la niña lo identificaba, algo del horario, algo no coincidió, pero era una niña. Era una ridícula. Y la soltaron. Es lo que te digo. Son carpetas mal armadas. O sea, dices, o es corrupción. ¿Eres papá? La verdad es que vas y haces la justicia por tu colegio. No manches, yo como papá que mi hija que me diga que sí, él me hizo eso y que lo estoy viendo y que el juez lo suelte. O sea, para su chinga, ¿no? O sea, vas y lo pescas y bueno, pues lo suelto el juez. Está muy cabrón. Pero vamos a platicar un poquito de por qué te invité aquí. ¿Por qué lo respeto tanto? ¿Por qué admiro su trabajo? Presúmales, ¿dónde fue tu primera revista empresa? La primera vez que yo vi una revista empresa fue por una portada de Proceso, de la revista Proceso en 2013. Para los que no sepan qué es Proceso, es una de las revistas más respetadas de México. Desde niño, mi papá me ha inculcado que esa revista no se anda con medias tintas. Es una revista que ha arriesgado la vida de las personas que ahí trabajan por el bien de informar cómo son las cosas en nuestro país. ahorita que yo le enseñé una colección que tengo de revistas donde están todos los restos de todos los narcotraficantes que ven en las series de Narcos México. Todos los narcotraficantes que se ven en la historia de nuestro país aunque no les guste la narcocultura es parte de la historia de México. Y esos personajes que no lo estoy dando no estoy diciendo que son algo bueno son parte y existen y están parte de la historia y a lo mejor arreglaron elecciones están en conexión con el gobierno y la historia lo cuenta. Exactamente. ¿De qué fue tu primera portada del proceso? La primera portada en proceso fue sobre el caso de Kiki Camarena que justamente acaba de cumplir 39 años solo en febrero. Este exagente de la DEA que asesinan a golpes en una tortura no sé si una larguísima tortura en Guadalajara el cártel de Guadalajara en aquel entonces que era Rafael Caro Quintero Ernesto Fonseca y el Señor de los Cielos en un menor en un menor digamos nivel ahí en ese entonces y Miguel Ángel Félix Gallardo que era el jefe de jefes o el padrino o el padrino y entonces presuntamente que fue jefe también del Chapo Guzma exactamente el Chapo era un pistolero que lo tenían como mandadero en ese momento y este en ese entonces encontraron ellos que bueno la DEA de entrar era una oficina chiquita no era lo que hoy conocemos como la DEA la DEA hoy la escuchas y la conocen hasta se burlaban de la DEA si porque tenía presupuesto de nada era una oficinita pequeña y luego imagínate la oficina que tenían en Ciudad de México no podían andar armados no podían hacer nada más que lo que le llamaban Data Gathering que era agarrar información guardarla mandarla a las oficinas centrales y se chingó realmente no pintaban nomás eran y hoy son de las agencias más respetadas no hay narcotraficante en el mundo que no le tema a las siglas de la DEA si porque porque saben y lo han demostrado que el que se mete con un elemento de la DEA ahí está Caro Quintero lo sueltan lo agarran lo sueltan lo agarran lo sueltan lo agarran y no ese señor va a morir en la cárcel todos ellos que no ahí está Miguel Ángel Félix Allardo ya murió en la cárcel muy enfermo no ya murió murió este año pasado si verdad pero estaba muy malo del ojo y murió de los hombres más millonarios del mundo murió como perro como perro me acuerdo que él registró su nombre su familia registró su nombre para hacer marca de ropa etcétera etcétera y bueno cuando me puse a investigar eso encontré que había una huella importante de la CIA en el caso Kiki Camarena o sea que realmente el rollo no había sido tanto lo que supiera Kiki del narco del rancho del búfalo etcétera sino que la CIA quería saber qué tanto más había sobre operaciones donde la CIA por fuera digamos de la Casa Blanca la Casa Blanca les había negado fondos para entregárselos a los contras para luchar contra el comunismo en Nicaragua si van a Nicaragua luchar contra el comunismo Estados Unidos solicitó en el tiempo que les daran armas exacto Estados Unidos solicita el gobierno digamos el Senado solicita una lana para hacerle los contras dicen que no y la CIA dice bueno está la amenaza de este comunismo en Nicaragua que nosotros de todas maneras vamos a encontrar una manera de fondear esto y lo que hicieron es que hicieron un deal con el cartel de Guadalajara aterrizamos aviones aquí llenos de armas para ti entréname aquí a los guerrilleros y llámame estas armas también para Nicaragua para empezar a pelear y yo te meto kilos de coca a Estados Unidos en aviones oficiales y los vendo y parte de esa lana con esa parte de la lana que hacemos parte es tuya parte es mi apellido para ir a fondear los contras eso también está documentado en películas eso está documentado en películas el documental más reciente se llama The Last Nark ¿y la famosa con Tom Cruise? se llama es el nombre del piloto se llama Barry Seale Barry Seale todo eso está documentado antes eran como leyendas urbanas hoy es la realidad hubo un momento que el gobierno de Estados Unidos y la CIA que es lo más secreto de ese país estuvo involucrado con el crimen organizado de nuestro país y si no dudo que siguen siguen operando yo hace poquito estaba revisitando el caso publiqué una una historia en mi sitio donde estuve buscando los cassettes se grabó toda la tortura de Kika Marena 30 horas de tortura se grabaron eso es público entre comillas porque la cosa es que son 30 cassettes que se pierden los originales que los agarra la DFS la antigua Dirección Federal de Seguridad que era la mano de la CIA en México entonces agarran los cassettes hacen copias y luego en el informe oficial de la DEA cuando la DFS dice nosotros entregamos esto al agente Cookendoll eran nada más 5 cassettes de 30 y eran copias y de esos 5 el agente Cookendoll dice que nada más 2 eran sobre la tortura de Kiki que los demás no tenían nada que ver era otra gente siendo torturada y no sé qué y entonces como parte del registro público dice este agente perdón el director de la DFS dice que no existen los demás cassettes porque se perdieron en el terremoto del 85 pero la entrega de los cassettes es en agosto y el terremoto salió hasta septiembre como chingados se perdieron los cassettes en agosto y el terremoto si pues lo bueno estaba ahí los nombres de los personajes de gobierno exactamente ahí estaba todo el rollo porque justamente el último cassette el transcript que tuve se corta cuando le ponen un chingazo a Kiki y dice no pero ese comandante le voy a contar todo y entonces él empieza a decir hay una persona de la que nos colgamos en el teléfono que tiene un rancho con una pista clandestina en Veracruz y de ahí ya no hay nada de ahí ya no hay iba a empezar a hablar de ese rancho que es justo el rancho donde estaban aterrizando las avionetas para llevarse armas yo creo que iba a revelar un poquito el deal que tenían la DFS la CIA etcétera entonces tu fuiste por una gente exagente de la CIA y de hecho gracias a esa información que tu dices la DEA o la CIA salió a dar un comunicado que era mentira la DEA hizo todo un vea la importancia de cuando llegas a los altos niveles del verdadero periodismo me metí en broncones del de neta a veces que yo me evento charras y hay esas cosas que son serias pero esto si es la verdad o sea él dio a conocer algo que una institución tan importante como la DEA tuvo que dar una aclaración al respecto porque un exagente estaba diciendo la verdad de las cosas que pasan en esa corporación si me acuerdo que cuando se publica estaba embarrado también Bartlett en ese rollo porque era el que andaba entregando las credenciales de la DFS y etcétera hoy también mano derecha Andrés Manuel Obrador una persona con mucho conocimiento político pero también con un pasado bien oscuro y esto salió ahí también embarrado él y la DEA y entonces cuando yo vi que ya había presión para la gente que no sepa esas credenciales de la DFS era una credencial que te daba inmunidad tú puedes estar privado de la vida de una persona y si la enseñabas al policía te tenían que dejar ir cabe recordar la serie de Marcos México cuando llegan al aeropuerto está Caro Quintero dispara el aire se encañonan y entran y le enseñan la creación de la ADAS y se tienen que ir a pelar y entonces yo me acuerdo que ahí ya empecé a sentir la presión porque unas fuentes en Estados Unidos me dijeron la DEA no nomás va a dar un comunicado va a ser una rueda de prensa entonces dije puta si la DEA va a dar una rueda de prensa se me van a echar encima fuerte están planeando algo fuerte y luego escucho que en vivo con Carmen Aristegui Bartlett amenaza con meterme en una demanda por difamación y por no sé qué entonces dije si un peso pesado como Bartlett en México me quiere mandar y la DEA va a hacer una conferencia de prensa allá se me va a poner muy cañón y me fui a Brasil me fui a Brasil dos semanas a que se enfriara el rollo sin decirle realmente me acuerdo que cuando apenas iba saliendo el vuelo la Ciudad de México a Sao Paulo acababa de salir la revista yo todavía ni siquiera la había visto fue en 2013 fue hace 10 años tenía 27 años más o menos ¿no estás casado ese tiempo? no 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 por eso también tenía la fortuna de poderme pelar yo solo y adiós y en el aeropuerto de la Ciudad de México antes de subirme ya estaba formado y apenas estaban entregando las revistas en el aeropuerto entonces ahí alcancé a pescar una y a pagarla y llevármela porque yo ni siquiera la había visto impresa ¿y qué proceso te dijo? llegando a Brasil me asusté si le hablé a Proceso porque en ese tipo de Proceso era el Proceso no había la era digital no apenas estaba y por eso se dio a conocer un avance y por eso empezaron todos a planear cosas como acciones legales contra mí y no pues sí hablé con los directores de Proceso con Jorge Carrasco que siempre se ha portado como un tipazo la verdad el vato se porta muy muy bien le tengo mucho respeto y sí me dijo pues ponemos los ponemos abogados de la revista no pasa nada o sea me dice si tienes fuentes no tienes las fuentes exactamente y si eran exagentes si eran exagentes yo esas fuentes les pedí documentación les pedí credenciales les pedí etcétera etcétera se entregaron la verdad es que la historia estaba choncha bien sólida de las pocas veces que tienes una historia que no tiene aristas para la duda y ellos decían que era falso que no estaba en sus en sus cinco sentidos la DEA dijo no todos si aceptó que era un elemento de ellos siempre aceptaron los únicos que no aceptaron son la CIA porque la CIA nunca dice nada nunca comunica nada no da conferencias no nada pero el agente de la CIA que yo que yo este entrevisté ahí en en Nuevo México si me dijo yo no yo estaba subcontratado por la CIA o sea yo no era un agente de la CIA ellos para taparse todo el reloj pero él si me entregó los mapas del rancho este en Veracruz ahí vienen sus guías de vuelo vienen fotos donde él está todo hippie con el cabello así revuelto y así en tanto en la avioneta cargada de kilos de coca y ahí se ve ahí es suficiente para creerle a Tosh ¿por qué esa gente decidió porque me imagino que ellos te buscaban a ti o tú los buscastes yo anduve buscando algunos y luego de uno salió una hebrita y otro salió otra hebrita sabes como al primero que encontré fue el de la CIA cuando yo empecé a investigar en los documentos que empecé a encontrar de lo poco que había disponible encontré el nombre de este piloto Tosh Plumlee y me parecía muy raro porque decía este güey no lo menciona ninguno más pero parece que es un personaje importante porque él testificó en el Senado que él andaba llevando y trayendo coca entonces lo anduve buscando anduve taloneando y resulta que no estaba ni tan lejos de donde yo estaba viviendo o sea yo estaba viviendo en El Paso en Texas y él estaba en Las Cruces a 30 minutos para mi fortuna me agarré a manejar a su casa me recibió con unos perros bueno un Doberman así en la entrada una pistola fajada y ya me dijo viene solo no sé qué si vengo solo ok pásale yo había hablado con él llamaba su dirección todo si vengo solo me dijo yo me acuerdo que se sentó así como enfrente de mí y abajo del sillón tenía otra pistola también o sea el vato tenía porque dijo ahorita viene este vato dice que periodista y todo y me llegan y adiós estaba bien preparado pero también tenía todo su archivo el vato viene en orden mira mi credencial mira esto aquí están los dos él era el agente de la CIA el piloto te da sus logs de vuelo que fue como entonces fue como el de la película exactamente como Byron Seal que Byron Seal lo ejecutaron ya lo ejecutaron y Tosh ¿Vary Seal es el que tomó la foto a Pablo Escobar o no o estoy equivocando no se me hace que ese no es ese un güey que también la entregaba y tenía fotos ahí clandestinas total Tosh me pone en contacto me dice mira este vato de la DEA me llamó porque él andaba investigando cómo está el rollo y él tiene todo el caso ya le hablé a otro vato de la DEA y ese vato de la DEA me contactó entonces ya de ahí empecé a dar con los agentes incluso la DEFS en aquel tiempo que se volvieron testigos protegidos y todo el rollo digo que la DEFS era un cochinero la DEFS eran delincuentes con charola y de la mejor charola que puedas tener sí y de nuevo eran la mano de la CIA en México ¿y cómo termina la historia? bueno la historia termina en eso en que realmente a Kiki lo mandó no lo mató directamente la CIA o sea no fue un agente de la CIA que lo mató pero la CIA estuvo envuelta en el asesinato de Kiki Camarena la CIA a través de la DEFS la CIA usó a la DEFS como un proxy para decirles a ver pregúntale más pregúntale más empújale más pregúntale más y Kiki terminó con un agujero en el cráneo de la golpiza que le dieron y así es como murió cuando lees los transcripts de los cassettes se siente feo se siente feo o sea la neta te lo digo ¿hay manera de escuchar eso? sí hay manera de leerlos porque no no están los tapes nunca han sido públicos están las transcripciones literales en español donde vienen las quejas y donde viene como se queja y pide que por favor en algún punto a la mitad de interrogatorio el vato dice comandante le puedo pedir un favor nomás le quiero pedir un favor y Simón le dice no me vayan a matar tengo familia y duta no güey o sea la verdad es que yo al menos cuando leí los transcripts de nuevo porque les di una revisita detallada si se me hacían no los en la garganta era un vato sufriendo un vato realmente peleando por decir no me vas a matar tengo familia y aparte si se pusieron la verdad a un policía de esos de que buscaba su manera cambiar el mundo y si estaba hablando o sea el vato ni siquiera se estaba amarrando la información al güey le preguntaban este carro si el topaz blanco es de la gente de la DEA tal él llegó en tal fecha muy bien si sigues cooperando ya no te vamos a golpear que más pues no quería morirse no 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 el vato de verdad no quería morirse y eso es lo que se siente más feo porque el vato estaba cooperando y a él su piloto Alfredo Zavala los mata y pues si después pasa que por este incidente que es muy famosa la gente que lo viste en la agricultura pues México no estaba haciendo nada al respecto y se movió la DEA exactamente hasta hicieron su propio grupo pues así especial sin permisos con armas para empezar a reventar a casas y dar con los criminales y se dio con pues Caro Quintero se dio con Don Neto se dio con este 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 el el señor de los cielos y y todos los que estuvieron involucrados y no sé políticos si hubo si si hubo varios políticos detenidos varios varios comandantes directivos de la DFS si hubo algunos pero nunca llegaron los de arriba ¿sabes por qué? porque los mataron o sea piensa en el nombre de ¿cómo se llamaba este señor? este señor trabajaba a la mano derecha del secretario de gobernación y este señor sabía todo el rollo este vato era uno de los pocos buenos políticos que sabían cómo se manejaba la CIA con la DFS y todo y acabo de hablar con su hijo que digo que se está escuchando esto le mando muchos saludos un vato que respeto mucho y que me dio mucho la confianza de hablar no quiere que publique su nombre ni nada pero me mandó todo el archivo de su papá y dices el señor era una persona derecha maciza pero se lo echaron como muchos yo tengo contados 18 asesinatos sospechosos nomás de puros políticos alrededor de esa incluyendo periodistas a Manuel Buendía lo mataron también y eso que el vato venía fajado Manuel Buendía traía un arma porque él ya sabía Manuel Buendía era un periodista que en el 81 el que siempre andaba armado y que decía sí, sí está en un documental exacto y al otro mataron por eso porque él descubrió que la DFS operaba con la CIA era un decía que siempre decía que si se moría se llamaría con su arma en la mano y sí saliendo de la redacción se lo chingaron entonces la verdad te das cuenta cuando ves México y los ocho las cosas no han cambiado las cosas no han cambiado aquí la verdad o talín es o talín así es la cosa así es fácil y el periodista que me diga que aquí en México se puede decir las cosas como son es una mentira no, no es cierto y los que no lo han hecho ahí está el caso de Ciro Gómez Leiva hace poquito si no había tenido un carro blindado ya no existiera Ciro Gómez Leiva este Broso y Loret pues viven en Washington pero quisiera que se levantaran ese tiro aquí en México así se los bailan aunque sea la figura más pública lo de Ciro Gómez Leiva hermano eso fue un ejemplo de que no hay ningún periodista aunque sea el más famoso que esté impune y si no hubiera tenido ese carro sublindado ya no estuviera exactamente sabes que pasa con los periodistas que nos volvemos torpes en el sentido de que pensamos que el hecho de ser periodista te va a proteger de alguna manera y que vas a decir bueno me voy a meter en problemas pero seguro me va a proteger porque soy periodista eso no es cierto yo quiero pensar lo que desconozco pero quiero pensar que en tu país en Estados Unidos si hay una protección mayor a un periodista no sé quiero pensar lo que siento que es un país es un país de primer mundo aquí en México no aquí realmente a mí me lo iban a decir en la fiscalía de la república cuando fui me dejaron unas mantas la verdad vemos imposible ponerte seguridad solamente que te te tire y que sobrevivas así me lo dijo textual hermano y que eso va a ser lo único que te va a o sea eso es lo único que si realmente si te va a hacer claro que te va a hacer que el gobierno te voltee a ver y yo pienso que es una lucha interna que yo tengo este que se tiene que mejorar eso no puede ser también un grupito para algunos no 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 malamente aquí pero no por interrumpirte es un grupito que si tú no eres de ese grupo tú no eres periodista claro estás desprotegido no 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 puede ser así o sea la verdad es que el tema es la impunidad no sé si te lo conté la vez pasada pero a mí me habían puesto 60 mil dólares por la cabeza y eso fue por qué por qué formación fue así eso fue porque no recompense 60 mil dólares al que se lo al que me lo echara y estaba jalando estaba activa en Estados Unidos o sea a mí esa recompensa para también matizar las cosas tampoco es que está seguro en Estados Unidos en Estados Unidos lo que está seguro es que si me matan seguramente hay 95% de chance de que si van a agarrar a quien me mató pero no no que vayan a evitar que me maten ¿por qué por qué noticia pasó eso? esta madre pasó no por una sola nota pasó por por una serie de reportajes que estuve haciendo en Sinaloa en Sinaloa yo siempre he tenido fuentes de mucha calidad de gente que se ha portado muy bien conmigo y todo y que hemos trabajado con mucho respeto y yo no había quemado fuentes en Sinaloa nunca de verdad es que en ningún lado he quemado fuentes para los que no lo conozcan él es de ese tipo de periodistas que si una persona lo invita a un laboratorio donde están haciendo un estepefaciente él va a ir y las personas van a estar encapuchadas y se van a ver las árboles y se van a ver lo que venden o lo que están cocinando a que sepan el nivel de periodistas que es sí entonces yo nunca quemo nunca quemo sí entonces fui a hacer una cosa de cómo están convirtiendo a Culiacán en un pequeño Los Ángeles en el tema de la marihuana con dispensarios pero era una operación masiva muy chingona que aparte se veía como que los chapitos era la salida de los chapitos una salida financiera al crimen muy importante o sea ellos como que decían mira canal cuando esto se se libere y se legalice nosotros ya estamos ya están las tiendas ya están las tratas ya tienen todo el rollo entonces a mí me interesaba mostrar ese rollo me lancé obviamente con permiso de hecho esa vez creo que lo puedo decir abiertamente no lo había dicho antes esa vez el permiso vino directo a Ovidio a través de sus chavos de si vente para acá y sobres ya dijo aquí el ratón que vas y porque se arrepintieron y entonces voy y hago la verdad es que fueron 4 o 5 días intensos yo usualmente cuando salgo a chambear es chamba dura y fiesta dura y ahí no fue la excepción fue jalar desde las 6 o 7 de la mañana y dormir a casi la misma hora o sea 4 de la mañana a dormir me llevé a un camarógrafo que nunca había cubierto ese tipo de cosas estaba bien morro y me acudieron yo nomás le di una advertencia y le digo carnal yo trabajo un chingo bien duro pues también en fiestos bien duro la fiesta ya es opcional si tú te quieres jalar chido si no vente a dormir te voy a poner un hotel suave comida todo bien chido este me dijo no jalo al tercer día estaba quemado estaba quemado quemado si porque estás en ese ambiente tienes que ir o sea ah sabes que vengo a grabar tu laboratorio o esta parte del crimen y ya me voy si mira hay una cosa donde la gente seguramente puede pensar que se rompe una línea de profesionalismo enfiestando o saliendo con esta gente y la verdad no se pierde el profesionalismo cuando hay una transacción financiera por ejemplo cuando hay te pago porque me metes así se opera en México el periodismo todo lo que tú ves en la tele y todo ese desmadre se opera porque alguien pagó yo no ese no es mi estilo yo nunca he visto bueno creo que no recuerdo algún periodista que en México ha hecho un trabajo así como los que hacen ustedes en Estados Unidos que van y se adentran al crimen organizado lo del Chapo fue Champagne exactamente para el Rolling Stones y esta chica que porque le gustaba el Chapo fue la conexión pero no era para algo mexicano no 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 entonces yo la verdad no yo no estilo pagar porque ya ahí si para que veas yo siento que se pierda la línea de no en una peda en una peda en un desmadre y todo sigue habiendo una línea de respeto ¿sabes? ¿y qué te ha tocado ver así lo más cañón así que te ha tocado ver en una persona pues con estas personas que trabajan para esas células? yo creo que lo más cañón es ver la verdad básicamente ves una ciudad como Culiacán y le pones luz infrarroja y dices ok todo lo que salta la luz infrarroja son miembros de una organización y es todo o sea cuando estás como tras bambalines con esta gente andando alrededor todo mundo está jalando todo mundo está chambeando o sea desde el aeropuerto está etcétera creo que llega a haber unos tristos tíos de que hay gente pues que encapuchada con el arma pero hay otros una señora que vende dulcecitos en la esquina y está jalando y radio también ¿cómo le dicen? los halcones los halcones o sea en tu culiacán eso es real como le dicen ves todo con radio sí 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 total que esa vez entré bien chingón nos la pasamos bien en la peda pasan cosas salen sale información salen cosas interesantes que no persigues ahí pero que la asignan el día siguiente alguien dijo algo no sé qué ¿tú crees que eso se puede hacer? sí sí sin pedos está bien no lo haces ahí porque cuando estás pedón a lo mejor tu fuente se le hace fácil decir que sí no está bien mañana ya más frescos oye ¿se puede? no ya no se puede o sí sí se puede ok seguimos hicimos todo un reportaje muy chingón ahí está en mi canal de YouTube y bien escribí una nota para Business Insider sobre cómo estaban funcionando toda esta maquinaria y todo ese rollo publico la nota y al mismo tiempo se publica una nota en el Universal de lo mismo y va de portada y el pedo es que esa nota tenía casas nombres fotos direcciones todo se publicaron las direcciones de los dispensarios se metieron a tomar fotos pero con una camarita escondida o sea lo hicieron mal y entonces a mí me hablan de allá y me dicen oye canal bájate la nota no la verdad es que no tampoco funciona así o sea este es mi trabajo oye nomás mi editor me va a decir que la baje y aunque la baje ya no la puedo bajar ya está en el internet sí no pero entonces me empiezan como a amenazar porque dicen pero es que tú dijiste que ibas a respetar los nombres pues esta direcciones entonces ya me empiezo a caer el 20 a decir esa ni era mi historia esa no es la mía entonces empiezo a buscar a ver mándame el link a la historia que están leyendo ustedes y no no era la mía fue la Universal o sea alguien también le dio alguien aunque había en cambio fue con la Universal pero lo hicieron mal mal sin respetar lo que te pide y sin un acceso dentro y sin hacerlo bien para contarlo bien como es y nada pues me metieron en un broncón hasta pensaron que tú le hubieras pasado la información yo creo sí exacto me metieron en un broncón y querían que bajara la historia y luego apenas iba a salir el documental en YouTube entonces me dicen bueno se te ocurra sacar ese documental y me valió madre y salió de todas maneras entonces ya te imaginas entonces te pusieron una recompensa pues me pusieron sabes que estás vetado de venir al Culiacán o sea estás vetado tú ya no vienes punto y ahí quedó ese rollo porque si también nos metieron o sea ya digamos en gritería y todo el pedo con esa gente y se enojaron bastante y claro están acostumbrados a que ellos te dicen bájalo y lo bajas sabes y pues ojalá sí yo les dije yo lo hice con todo respeto no hice nada fuera de lo que yo no les dije desde el principio nada hice fuera de ese rollo entonces eso está fuera de mi control y se chingó y este y después despuesito agarran un vídeo entonces yo ya tenía una prohibición de ir a Sinaloa y te metiste y voy y me meto a la casa encima de eso entonces obviamente eso todavía ok para los que no sepan cuando pasó el primer culiacanazo yo me acuerdo que un amigo mío que se llamó Martínez se metió y tomó unas fotos increíbles pero este personaje que está a lo de mí se metió a la casa del ratón cuando todavía estaba las duras todas tronadas armas tiradas miles de balazos y fui no sé si fuiste el primero civil yo creo que estuvo dentro de la casa del ratón sí 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 entonces imagínate entré ¿cómo te metiste ya cuéntales fíjate salí me acuerdo que en la mañana tenía una muy buena fuente ahí en Jesús María y en la mañana empecé a recibir como mensajes bien temprano en la mañana de hecho desde la noche empecé a recibir mensajes de que andaba un operativo fuerte en Culiacán y en los alrededor de Culiacán pero la neta no me imaginé o sea dije ni de chiste se van a agarrar uno bueno ahorita fue en enero está apenas empezando el año pero la mañana que empecé a recibir mensajes veo el celu y es mi compadre Jesús María y me dice güey se llevaron al ratón entonces dije ya 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 hablé con Vice hicieron todo un protocolo de seguridad pero pues lo que sabes en lo que haces es maleta y te hacen llamada con llamada porque para ir a hacer algo así con una empresa como Vice no es nomás cómprenme el boleto y ya me voy es tienes que pasar todo un filtro legal todo un filtro de seguridad todo un protocolo de seguridad todo el plan editorial o sea es un desmás hasta tienes que sentarte con todo el equipo de social media que vamos a hacer verticales esto no sé qué historias en vivos o sea que se puede entonces mientras estoy teniendo todas esas juntas estoy comprando los vuelos y me compré tres tres vuelos distintos o sea un vuelo un día un día una un vuelo antes del día que yo llegaba perdón antes del vuelo que yo llegaba el mismo día el vuelo al que yo llegaba y dos vuelos un día después y me renté habitaciones en tres hoteles distintos igual uno para el vuelo de la mesa porque yo sé que ahí se sabe luego luego quién llega y quién sale y quién se hospeda y quién no y más en esas épocas entonces pues eso carnal lo estuve tarjeteando durísimo para comprar todos los vuelos todos los hospedajes y no le dije a nadie me agarré nomás es el protocolo de seguridad hasta que eso culiacán bien temprano y ahí le habló un contacto que tenía ahí de confianza y le digo oye carnal estoy aquí en culiacán y este güey me dijo que me dice qué chingado estás haciendo aquí güey te van a cortar la cabeza no hombre me dice te vas a meter un pedón pues sí no tengo a nadie no más te digo si me puedes ayudar chingón si no yo de todas maneras voy cómo vas a ir güey olvídalo no pues ni modo yo dije ya no cuento con mi compadre está bien y luego le habla un fotógrafo local que es un chingón mi compa José Betanzos y le digo carnal yo sé que no me conoces yo ya te tengo ahí rastreído por tus fotos y yo sé que está así medio en chinga pero quiero a Jesús María ahorita es como cuando me conoces a mí exactamente nos conoces por teléfono yo respetaba su trabajo me gustaba su cura le marqué le conocí a Tijuana aquí lo que yo puedo hacer por ti aquí va a estar bien sí así entonces de pronto qué onda carnal y ese güey se dijo ojalá dónde nos vemos no pues vamos en tal hotel ahorita en media hora y en eso me habla mi contacto otra vez dónde estás güey le digo estoy en el aeropuerto todavía apenas voy a salir no voy paso por ti nomás cambié la camioneta porque no quiero que me ubiquen que si te ubican a ti güey vale mal pasó por mí nos fuimos al hotel le presenté al fotógrafo le dije qué pedo jalamos y el güey me puso a la mamá de Ovidio el teléfono no me quiso decir quién era nomás me dijo hay una señora que ella es la única que tiene acceso ahí y es la que quién sabe qué y la que va a empezar a hablar le digo quién es eh una señora sí güey pero quién pues no sé una señora no la conozco nomás sé que tengo su número y me la puse un altavoz oiga señora mire no ahorita no se puede es que mire eso ya había pasado güey cuando iba en camino sabes apenas en camino pero ya había pasado el culacanazo ajá ya había pasado era esa mañana perdón fue el pues sí ya había entronado la casa ya había entronado la casa ajá pero todavía está el desmadre ahí arriba literal habían pasado horas ok ok pero yo voy jalándome para arriba y hablo con esa señora me manda la chingada y le digo qué onda me dice no pues vamos a seguirle güey nomás deja cambio otra vez el carro para llevarnos un carro jodido que no levantes sospechos de que andas conmigo va y jalamos para arriba nos tocó un retén ahí en la entrada de Jesús María en los arcos de entrada ahí estaban los vatos en las motos no les dijeron nada para entrar pero ¿de gobierno o de malandros? no de malandros ya desde abajo estaba un retén del ejército fuerte y luego están todas las pinches camionetas volteadas y es una locura eso desmadre quemados las duras los monstruos camiones cruzados y luego pues el caminito para Jesús María es una carreterita de uno y uno por puras rancherías entonces se nota mucho y se siente también muy vulnerable porque ves que pues dices cabrón aquí alrededor cualquiera puede estar ¿sabes? y ahí vamos en el carrito de este güey llegamos a Jesús María y llegamos a la casa Ovidio y están las camionetas cruzadas y la chingada y pues ahí andan un chingo de halcones y veo dos camionetas blancas como de gobierno entonces mi compadre este güey el fotógrafo me dice oye chingamos aquí está gobierno güey está en el ministerio de datos no hay pedo sobres y me bajo y nos gobierno güey son los abogados de la mamá de Ovidio güey de Giselda y luego luego la señora en cuanto ve que me bajo el carro se pone su cubrebocas y me empieza a decir así no 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 y se me vienen los abogados encima y me dicen ¿qué pasó? ¿qué onda? no, ya soy periodista trabajo para Vice News sí está bien quieras lo que quieras güey vete con los vecinos y la chinga pero aquí no te acerques entonces le digo está bueno ahí no ahí ni me acerco está bien me fui a hablar con los vecinos hice unas entrevistas muy interesantes también con los vecinos y cuando vi que se retiraron pues dije chingueso madre güey estoy aquí o sea ¿y cómo te mataste? había un hoyo como que los militares yo creo que cortaron un hoyo en una porque la puerta de la entrada a la casa de Ovidio es una puerta reforzada de madera con lámina cabrón y con los pasadores entonces la madre estaba cerrada y como que ahí quisieron hacer un boquete pero no pudieron hacerlo pero por un lado era pura malla malla ciclónica entonces como que los soldados cortaron un hoyo para por ahí empezar a se meter entonces yo vi el hoyo y le digo a estos vatos güey me voy a meter y los dos estaban ni de pedo no se metieron no me dijeron ni de pedo te metas güey o sea nos va a cargar la chingada le digo pues ya estoy aquí trae una GoPro y trae el celu este y le dije me tengo que meter ya estoy aquí güey no me voy a ir sin este material ya me dicen cinco minutos si no sales en cinco minutos güey nosotros nos pelamos porque se va a calentar no si está bien güey se van y yo como quiera aquí veo que pedo ya me metí y pinche corazón también no había nada adentro nadie güey o sea había nada más mucha sangre güey había todavía varias granadas sin explotar güey los cartuchos de cincuenta milímetros o sea los cincuantones no güey las blindadas todas tronadas tronadas güey estaban las blindadas de Ovidio y de su esposa las dos mechel allí guagón y la otra güey todas reventadas esas madres tienen blindados del motor tienen una pinche capa de esta cabrón y entro y veo como que hubo fiesta o sea como que habían estado en una fiesta y veo las muchas manchas de sangre por todo pantalón todo ensangrentado en el baño de Ovidio es un desmadre o sea te metiste a la casa hasta los barcos hasta el baño güey ¿cuándo te ploraste? siete o ocho minutos y no te dejaron pero el pecho es que fíjate el ejército se había robado todo estaban las cajas de Rolex abiertas se robaron hasta los tenis ¿todo se lo comentaste? todo güey el clóset estaba vacío con los ganchos tirados agarraron una funda fundas de las almohadas que estaban tenían las iniciales de Ovidio y de su esposa y ahí metieron todo joyas de todo entonces yo entro y digo puta se robaron todo no mames estos güey las cajas de cartieras ya abiertas y la chingada y en lo que estoy en el baño de este güey hay una ventana que da para una casa vecina que está arriba y oigo la voz de una chica que como que dice se metieron a la casa del ratón amá llámela que ensenque puta güey dije me vio la morra esta güey le están hablando ya gente y salí en chinga pero cuando quiero salir mi compa que está afuera me dice hey me chifla y me dice agáchate güey y ahí andan los pinches motitos de pues de estos de halcones entonces yo sigo grabando hecho en la grabación se me oye la voz toda entrecortada güey diciendo como que puta güey estoy arriesgando un chingo mi vida aquí y no sé que pedo y no me puedo salir y a ver si no me quedo aquí atorado y la madre y en eso me chifla este güey y me dice ya güey entonces voy voy otra vez al huequito este como está alto me cuelgo quiero salir y los ganchos de la reja se me atoran en el pantalón y así güey y me caigo de espaldas güey así me partí la madre super cabrón de espaldas compa tranquilo güey dale calmado estás bien tú chido güey échame las cámaras y súbete ya le eché las cámaras ya con unas calmas salí y no güey la adrenalina a full güey o sea porque ahí estaban las pichas motitos dando vueltas y entonces yo estaba sacando las pichas memorias güey cambiando memoria subiendo la nube lo que graba en el celuito para borrar todo el celu y limpiarlo y ya vamos para afuera y nos para el retén de salida y nada más me acuerdo que baje la ventana y me dice todo bien sí todo bien ya terminó sí no ya estuvo ándale pues pase el lente y ya no sé pero nos fue siguiendo una motita todo el camino y a mitad del camino güey el pinche carro que lleva este compadre se descompone güey se calienta y le empieza a salir aire de este humo y nosotros llevamos puros gatorades puta güey yo no sé de mecánica pero sí dije porque esto güey decía préndele el aire le digo güey no es del aire güey o sea está calentado el motor y le dije agarré los gatorades abrimos el cofre güey le eché el gatorade al pinche radiador se enfriaba y con eso avanzó otro pedacito la siguiente lomita de bajada puro neutral se enfrió y de subida otra vez salió madre güey o sea fue un pedo regresar se me fueron los vuelos a mí el protocolo de Vice me tenía prohibidísimo quedarme dormido en Culiacán entonces le digo pero ya se me fueron los vuelos güey se me fueron todos los vuelos ya o sea no hay manera que yo salga hoy tengo que salir en el vuelo de mañana no un pedo güey me empezaron a llamar de legal de seguridad le traigo un tracker y un teléfono satelital no 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 a ver güey el tracker la madre no vete al otro hotel te vas a ir a un hotel y luego te vas a ir a otro este pendejo va a un hotel y me voy a esconder ahí güey y llego al hotel a Lucerna y ahí se están quedando las camionetas blancas que vi allá güey los abogados los abogados pero de ahí no has subido tú nada entonces nada cuando fue cuando subiste yo vi un pedacito del video de hecho te voy a pedir que para esa entrevista si claro si te lo comparto la completa pero cuando subiste subo el video ya hasta que estoy de regreso güey que pasa con esos videos quien los agarra quien se los roba tenía un tenía un equipito de editores dos editores el tata y la flaca y puta es una pistola güey esos carnales se editan en chinga y bonito y toda la noche estoy escribiendo el guioncito se los mando ya borré todo yo en mis máquinas y los estoy chingando de que güey tiene que estar ya pero ya 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 y en chinga me lo editan lo subí y pues obviamente tronó tronó machín ¿qué medios nacionales internacionales agarran esa footage? Fox me habló como en primetime que era era Jesse Waters me habló de hecho todavía en Culiacán yo todavía estaba cuando me pidieron entrar en vivo a Fox en Estados Unidos y pues un chingo otros medios obviamente el reportaje era para Vice News en México lo vio Vice News lo replicó Proceso lo replicó Aristegui pues te felicito hermano no muchas gracias esta entrevista era para otros temas otros temas de muchos que él conoce este sinceramente yo pienso que esto es una muy buena entrevista quisiera ver una segunda parte para el podcast porque quiero decirles que él también recientemente se hizo famoso por una entrevista que le hizo al Minelic ¿quién es el Minelic? el hijo del compadre del Chapo Guzmán que por mucho tiempo fue su mano derecha fue el que lo ayudó a salir de la cárcel la segunda vez exactamente es un personaje en el crimen organizado pues muy famoso que la manera como lo agarraron lo grabaron le hicieron un trabajo de inteligencia su hijo también ya estaba bien metido en el pues en el business de la familia y hoy pues lo ven como traidor y tú fuiste el que le diste cara y vos al Minelic al Minelic exactamente y sus consecuencias también y antes ya para terminar esta entrevista a lo mejor puedes platicar el tipo de consecuencias que tuvo esa entrevista de entrada primero que nada fueron las agencias llamándome que este wey no tenía prohibido hablar con periodistas que quien sabe que como una especie testigo protegido y bueno no es testigo protegido pero está colaborando pero no está en un programa testigo protegido y este y en segunda pues sus enemigos en Sinaloa todos los enemigos que dejó allá los contras de él allá luego luego le quisieron poner lana o sea cuánto me acuerdo que el mensaje decía como ponlo carnal todos tenemos un precio cuánto por ponerme la ubicación de esa pincha rata y pues por eso traigo el Lambo ahorita carnal en el calle no 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 güey la neta no no güey la neta les respondí con mucho respeto y decirles yo entiendo que hay dos partes de la historia y mi pluma está abierta también obviamente para contar esa parte con mucho respeto se los digo y todo y este el que me contactó es un personaje muy arriba también de la familia Guzmán y me dijo Simón nomás que ahorita está bien caliente luego luego platicamos a ver a ver si pasa digo sigo esperando ojalá la verdad estaría interesante escuchar la otra parte eso fue algo muy interesante también recientemente en Oaxaca el informe hay un personaje que se llama el Plaga del cártel de los rusos yo tengo entendido que está detenido la fiscalía dice que está detenida la actual fiscal antes era la encargada del centro penitenciario del estado y ella dice que se lo trasladaron a dónde a Oaxaca a Oaxaca pero los de Oaxaca dicen que sí está pero no enseñan foto y aquí un personaje que se dice pasar que se dice ser el Plaga y que según mi compañero tiene todas las características de las fotografías del Plaga que fue muy conocido aquí en Baja California porque era influencer aparte de ser narcotraficante entonces pues esas historias las vamos a dejar al futuro te quiero agradecer por muchas gracias por pues no es fácil decir todo lo que acabas de decir aquí yo pienso que en México que si alguien hace algo así lo tacharían de que estaba colaborando con el crimen organizado y ahí en Estados Unidos lo ven como que pues es un el verdadero periodismo no solamente es bonito no no es bonito y de nuevo es difícil digo tanto en Estados Unidos tanto como en México a mi seguido también me acusan que si no soy de uno soy de otro ya sabes ah no este vato es de tal cartel ah no jala con este otro ah no jala con este o jala con tal agencia o no y luego las agendas o jala sabes siempre estoy teniendo acusaciones de todos lados yo creo que justo por no mantener una agenda no y por no darles información que yo pienso que lo más importante como periodista es mantener siempre la segura la integridad de las personas que tienen información sea información de un acto ilícito o sea información de un acto legal exacto yo también lo tengo o sea tengo muchos informantes muchas veces me han dicho oye porque sabes tanto porque oye acaban de de matar a esta persona y tú ya lo estás publicando pero si me lo mandan y todo el mundo tiene mi whatsapp porque tiene tengo 5 grupos con mil personas 500 300 todo el mundo sabe que es un teléfono si no hay información y si la veo que es pero más allá de que me puedan robar información que yo tengo que esto que todo es información que está ahí o que está publicado que estoy trabajando y que el riesgo nada más es para mi fuente no tanto para mí este entonces digo pues también es que me da un poquito igual digo me da me da nada más el pendiente por las cosas personales que pueda tener en un teléfono y este estoy seguro que están intervenidos mis máquinas pero la información que puedan obtener seguramente nada más vulnera a mis fuentes que también a veces está cabrón y trato de moverme a comunicaciones seguras o de viajar al lugar donde sabes cuando vamos a hablar algo más cañón más detallado más etcétera yo usualmente hago un viaje antes o dos viajes antes de empezar el reporteo es un viaje de vamos para allá y nos sentamos platicamos no voy a grabar nada aquí no vengo a escribir nada vengo a ver qué onda con esta historia ver qué tan solida es qué tan solida qué podemos hacer y luego me regreso y luego ya acordamos ahora sí llegamos a grabar o a hacer cosillas muchas gracias Luis por la entrevista y próximamente va a estar en todas las plataformas en las de él en las mías vamos a hacerlo en colaboración en Instagram va a estar en YouTube Spotify y pues la verdad para los que son amantes de la narcocultura o la realidad de el underworld pues aquí está un personaje que sabe perfectamente cómo es yo soy Víctor Lagunas y esta es la historia yo soy Luis Chaparro soy periodista y esta es mi historia y esta es mi historia y esta es mi historia